Vamos a continuar, vamos a continuar y vamos con esta noticia que esto es brutal. Atención, porque ayer ya lo hablamos, pero hoy también, si el señor Marlaska, si lo que dice el Tribunal Supremo sobre el señor Marlaska, es verdad, el señor Marlaska tiene que estar mañana mismo declarando, porque tenía que tener una querella como un piano por prevaricación. Dice lo siguiente, el Supremo acredita la inquina de Marlaska a de los Cobos, dirigió arbitrariamente el veto a su ascenso. El Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska fue quien propuso ante el Consejo de Ministros los nombres de los generales de la Guardia Civil que debían ascender en detrimento del coronel 10 Pérez de los Cobos. Y lo hizo asumiendo una tarea que no le era propia, ya que debió ser el Ministerio de Defensa quien realizarse la propuesta y no solo como mera correa de distribución hacia el gobierno de lo que Marlaska había decidido unos días antes sobre el de los Cobos. Una colección de irregularidades y defectos de procedimiento. Así resume el Supremo el expediente sobre el ascenso del coronel de los Cobos a que el Marlaska arrinconó en varios procesos para elegir generales, retorciendo las normas y los usos habituales. Y todo, amigos, y todo, porque el señor Pérez de los Cobos se negó a incumplir la ley como quería Marlaska. Y es que ayer hablamos que Marlaska, el Supremo, dijo que Marlaska utilizaba informes falsos sin sellos de registro, con registro falso, para utilizar los contras de los Cobos. Esto es el cómo. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, estupendamente. Ya le veo. Don Roberto, estamos viendo cómo Marlaska ha hecho un presunto delito de preivaricación a toda la luz. Lo está diciendo el Tribunal Supremo, utilizando informes falsos, con sellos falsos, para perjudicar a de los Cobos, que luego él vulneró el procedimiento para hacer los ascensos al general de la Guardia Civil, cuando lo tenía que haber hecho el Ministerio de Defensa. En definitiva, este hombre, si hubiera un mínimo de justicia en España, mañana tenía que estar caminito del calameco. Bueno, pero ya sabe usted, dice usted, si hubiera, si hubiera, pero no hay. Vamos a ver, el señor Marlaska, la verdad es que es, aparte de que yo lo definiría en tres palabras, es un sectario vengativo con patas, es un personaje verdaderamente complejo desde todos los puntos de vista. Miren ustedes. Para empezar... ¿Qué está pasando? ¿Qué está la policía pasando por su casa? No lo sé. No, nada, nada, no creo que nada importa. A ver si le va a detener Marlaska, porque se está oyendo una sirena. No, no, no creo. Pero bueno, si me detiene Marlaska ya me defenderé. No se preocupe usted eso, ¿no? Sería la última de mis preocupaciones. Bien, señor Marlaska, para empezar, para que sepa la gente las cosas tan estrambóticas que tiene este señor, bueno, él realmente se apellida Marlaska con C, y se ha cambiado, al contrario que sus otras hermanas, se ha cambiado la C por una K. Eso ya... Bueno, por otro lado, su padre era policía municipal, pero por algún tipo de razones, mucha gente decía de él, bueno, le decía que el padre del señor Marlaska era policía nacional. Y fíjense ustedes, señores policías nacionales, su jefe detestaba tanto la policía nacional que se ponía como la niña del exorcista cuando le ponían un crucifijo, cuando decían que su padre era policía nacional. Que bueno, su padre era policía municipal, que es muy honrado, pero no tenía por qué ponerse como la niña del exorcista cuando hacía esto. Luego, a partir de aquí, ha tenido una vida que yo no la conozco a fondo, pero a grandes rasgos, él ha sido, en teoría, en teoría, un luchador contra ETA, ha estado amenazado por ETA, y luego después, en algún momento dado de su vida, ha pegado un giro de 280 grados, porque probablemente, políticamente, le convenía, y entonces ha sido todo lo contrario. Él fue el primero, uno de los primeros, en liberar a 43 presos de ETA, lo que le enfrentó totalmente con la Asociación de Vistemas del Terrorismo. Entonces, lo que es un vengativo tremendo, el caso más conocido es el caso de los Cobos, que, como tú has dicho, pues le tiene una inquina a este señor por negarse, bueno, por cumplir con su deber, y por ser una persona de honor, que desde luego, el señor Maslaska no lo es, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Está dispuesto a mentir, a falsificar, a cambiar. Bueno, las ha hecho de todos los colores, pero bueno, como es un buen servidor del sátrapa, guerra civilista y traidor de la Moncloa, la verdad que, al lado de las cosas que ha hecho y que piensa hacer el señor Sánchez, pues este parece más bien un monaguillo. Pero, verdaderamente, su comportamiento con ETA, de ser un perseguidor, de estar, digamos, amenazado por ETA, a pegar un giro de 180 grados y a ser tremendamente compensivo con Bildu, etcétera, porque vamos a ver, señor Maslaska, usted sabe que los de Bildu no es que sean, digamos, la herencia de ETA, no, es que son ETA, son los que a ustedes le amenazaban con matarle y tuvo que salir del país rojo. Entonces, bueno, yo en este tema concreto, ahora todo depende un poco también de lo que diga doña Margarita Robles, porque doña Margarita Robles puede hacer dos cosas, que ya veremos lo que hace. Puede, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, hacerle caso o pasársela por el forro, como hacen todos los ministros, empezando por su presidente, con la legalidad. Y decir lo contrario, porque efectivamente es el Ministerio de Defensa quien tiene que proponer la terna y tiene que proponer quién es el número uno, quién es el número dos y quién es el número tres de esa terna. Naturalmente, de los Cobos está el número uno con matrícula de honor y premio extraordinario, porque tiene un historial verdaderamente de honradez, de saber hacer y de hacer su trabajo como Guardia Civil, que honra a la Guardia Civil y le honra a él naturalmente y nos honra a todos los españoles de que en la Guardia Civil haya gente de este calibre y que esté dispuesto a correr los mayores peligros, como los ha estado corriendo, simplemente por negarse a incumplir la ley. Pero es que este le pide que incumpla la ley y se queda más ancho que largo y, sobre todo, no pasa nada. Entonces, yo no sé aquí lo que va a hacer el Tribunal Supremo y lo que va a hacer Margarita Robles, porque imagínate que Margarita Robles vuelve y dice, no, no, si la lista que yo mandé estaba bien hecha y no había puesto al señor de los Cobos porque no me parecía que tuviera méritos suficientes y se queda más ancha que larga. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, sería una burla al Tribunal Supremo, sería una burla a la sentencia que detalla las trapacerías increíbles de este ministro, que en cualquier otro país, en una democracia, vamos, en un estado de derecho, porque este no lo es, esto es una oligarquía de partidos, que es una cosa muy diferente, en un estado de derecho este tío lo habrían cesado y lo habrían procesado. Y eso es lo que puedo decir del tema. De todas maneras, no ha sido de los Cobos el único. Ahora mismo hay otra persona, que yo creo que ha salido hoy la noticia. Sí, es concretamente el coronel Corbín. El coronel Corbín, sí. Que son tres cuartas de lo mismo. Y es que este es un personaje verdaderamente siniestro, donde los haya, que ha cambiado de bando, se ha cambiado de chaqueta, porque pensaba acertadamente que eso le ayudaría a escalar puestos. Pero es un personaje absolutamente despreciable y una vergüenza para los españoles el tener a un ministro como él. Miren ustedes, nada más una cosa. La verdad es que España ha tenido, ahora mismo no lo sé, pero hace algunos años que yo he conocido a algunos de los jefes de las brigadas más señeras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, teníamos la mejor policía antiyihadista de Europa. La mejor policía antiyihadista. ¿Por qué? Porque teníamos una relación con Marruecos, con la Gendarmerie du Territoire, que es una policía de primer nivel. Teníamos una relación extraordinaria, mucho mejor que los franceses. Y nuestra gente, esta gente, que ya se han ido jubilando a algunos y a otros se han echado, ahora mismo la relación con Marruecos no tiene nada que ver con la relación que se tenía antes de que llegara Marlaska, que la ha hecho polvo. La única cosa que nos salva es que, a pesar de todo, hoy Marruecos es un protectorado de los Estados Unidos y no se puede permitir, porque eso iría también contra su gran protector, que son los Estados Unidos, el apoyar al yihadismo, que si no, estábamos apañados.